Los contagios estaban yendo a más y era muy preocupante el tema de las tripulaciones en este sentido. Bueno, se hicieron gestiones. Nosotros primero solicitamos las vacunas junto con los gremios de abordo, estos HOMU, maquinistas, capitanes, para que tuviéramos prioridad en la vacunación ante la falta de vacunas que había. Hicimos gestiones a nivel provincial, municipal, a nivel nacional y, bueno, por suerte, estas gestiones dieron resultado y ahora estamos viendo cómo armamos todo el operativo para vacunar a las tripulaciones. Puerto Madryn posiblemente va a ser el primer puerto nacional en que vacune a las tripulaciones, a todas las tripulaciones de los barcos, independientemente de su lugar de origen. Bueno, eso es fantástico. Hay que aclarar esto. No importa de qué lugar de origen son los tripulantes, ¿verdad? Exactamente. Porque eso era uno de los problemas que había. No se podían usar vacunas que eran de otras provincias o pedidas a Nación para aplicar en Chubut. Bueno, la gestión de la provincia en eso, el gobernador, el ministro Puratich, esto del vicegobernador Ricardo Sastre, del intendente de Madryn, esto fue toda una labor de equipo con las cámaras y con los sindicatos. Entonces, está claro que dio resultado y ahora estamos por iniciar la vacunación para todo el mundo. Vamos a aclarar entonces que si bien la tripulación puede ser de otras provincias, los barcos tienen que tener origen de aquí, de los puertos de Madryn. No, no, no. Los barcos que vengan al puerto podrán ser vacunados. Entonces, es para tripulación y barcos de cualquier origen, digamos. Exactamente. Que lleguen al puerto de Madryn podrán ser vacunados. Exactamente. Los barcos trabajan aquí la mayoría en época de temporada, toda la temporada, como ahora la de Langostino, por ejemplo, o cuando es el calamar que ya terminó la temporada, pero también esto hay habituales de Puerto Madryn. Independientemente de eso, los que trabajen aquí en temporada, por ejemplo, ahora en Langostino y vengan, serán, las tripulaciones van a ser vacunadas como si tuviesen puerto de asiento en Madryn.